La Virgencita de Fátima La Virgencita de Fátima En consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observara. Así, las iglesias se consolidaban a la fe y su número crecía día tras día, como el Espíritu Santo les había impedido. Y sobre todo, anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troades. Bueno, y así continúa. Pero qué hermoso que es este caminar de Pablo, justamente con su compañero. Y ahora él le encuentra a un discípulo. Esto es lo más lindo. Le encuentra a Timoteo. A Timoteo que después le va a llegar y le va a dejar con la palabra de Dios, encargado nada más y nada menos que de una comunidad. Timoteo, jovencito, ¿verdad? Aquí este discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Gozaba, te dice luego directamente, que este joven gozaba de buena fama. O Yehagú, a Yehagú, a Yehagú, quiere decir que es una persona buena. Y así, Pablo quería llevarlo consigo. Pablo quería llevarlo consigo. Pero después tampoco se dan las cosas, ¿verdad? Pero es interesante el hecho de caminar en comunidad. Ora, ha, se en die. Yajá, se en die. Yacú, es en die. Vamos a anunciar a Jesucristo. Y me parece que es el elemento esencial, fundamental, para que nosotros podamos también mostrar ese testimonio de comunidad, ese testimonio de amor, de cariño que tenemos por Jesucristo, que tenemos por nuestra comunidad, que tenemos por la Iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, entonces, con nuestra reflexión cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!